Tiendo a hablar de más cuando bebo, pero ahora debo, pues callar ya no puedo Me deben tiempo a solas, es lo que menos tenemos, pero vida entera prometemos Nada fácil es así, no, hacer promesas que no se puedan cumplir Por debajo voy del suelo, nunca me verán salir, no es una promesa, es que siempre he estado aquí Escondido entre el sonido y otra mitad, puedo escuchar los pasos de esta mi ciudad Al límite de su capacidad y estas ganas de volar, pero sin perder el piso Creatividad solo a gusto en este espacio, entre mis ansias y estos malos ratos Besos dulces para amargos lapsos, despidos breves para olvidar despacio Hoy me sabe rancia toda esta gloria de terminar un ciclo, empezar mi historia Nunca de acuerdo, eso lo sé de sobra, contra sus reglas me la sé de memoria El secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo que se quiere, sino en querer siempre lo que se hace Mi felicidad consiste en que se apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo Sea feliz porque es el único propósito de la vida Tarde es donde pierdo el tiempo, sobre este tempo, pero me ven contento, aquí medio despierto Sonámbulo, deámbulo el verso, controla mi ánimo, todo se ve mejor de este ángulo Pues el cálculo no sale, sobre instrumentales, tácticas fundamentales, entre los tambores No importa cuanto vale, solo ser mejores, también cuanto vales El ego se interpone, pues no se ajusta a esta vida brusca que golpea y no pregunta Como me gusta escribir para vivir tranquilo y sin medida perderme un par de siglos Estos signos no me dicen nada que no haya visto en alguna vida pasada Zigzagueando mantengo mi coartada y cuando el viento sopla, nada lo para Mientras tanto se había puesto el sol y el aire de la noche había comenzado a refrescar Pasa una hora, luego otra, ¿por qué no descansas ahora? Yo puedo hacerlo de nuevo, asuma su cuota responsabilidad para vivir en un mundo mejor Volte, chate, amor y paz